¿Qué tal amigos? Como todos saben, cuando hacemos la compra de nuestra motocicleta Vento, nos están dando por oferta esta cajuela, y en este video te vamos a explicar cómo poder montarlo de una manera sencilla y que quede bien seguro. Vamos a destaparla. La caja que incluye es de 34 litros, y tiene medidas de 39 x 39 centímetros y una altura de 28 centímetros. Y dentro de la caja vienen todos los accesorios para poder instalarla. Prácticamente el sistema es con dos barras y cuatro tornillos para poder sujetarla. Y la ventaja que tiene la caja es que prácticamente tiene muchos orificios para poder colocarla en la posición que mejor nos convenga. Y este es el montaje de las barras que vamos a implementar. Ahora lo que resta es colocar la caja. Por la parte interna de la caja, este es el montaje que tenemos, y podemos ver perfectamente cómo quedaron alineados los tornillos. Esta es una toma de la parte de abajo y podemos observar cómo las barras están centradas y fijadas con las tuercas. Y lo que tenemos que hacer es apretar fuertemente todos los tornillos para asegurar correctamente. Ya quedó instalada y podemos ver que está muy fija a la moto. Y para que no se vean esos tornillos, la propia caja trae este foamy para poder taparlos y que al mismo tiempo no dañemos lo que traemos en la caja. Para poder tener mayor seguridad en la caja y evitar que no la puedan robar, yo les recomendaría que pudiéramos colocar todo esto de tuercas. Esa sería una primera opción, o la segunda opción y más interesante es poder soldar la tuerca con el tornillo. Es un poquito más complicado, pero también es más seguro. Siguiendo estos sencillos pasos no vas a tener ningún problema para poder instalar tu caja. Y como lo pudiste observar, la única herramienta que utilizamos fue un desarmador. Hasta aquí el video, pero si tienes alguna duda ya sabes que nos puedes escribir en los comentarios o por nuestras redes sociales. Si te gustó, dale click a la manita, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente The Start. ¡Gracias!